Es un barrio obrero, sencillo, es un barrio que tiene vecino al Pozo del Tío Raimundo, más famoso por la historia del pozo y desde el 11M por él, porque fue parte del atentado allá. Y linda, por otro lado, con Vallecas y luego pues con las vías de Renfe, de ahí el nombre, ¿no? Entre vías es porque es una zona de Vallecas, del distrito de Vallecas, que está entre vías, ¿no? Y luego está, bueno, nada, a 10 minutos andando de, bueno, un poco más, a 15 desde Atocha. El sábado pasado llegamos rápido por la ciudad de Barcelona en la maní, o sea, y algunos no somos de mucho andar. Bueno, es un barrio, ya digo, sencillo, de mucha población inmigrante, hasta hace 10 o 15 años, formado sobre todo por inmigrantes internos, nacionales, gente que ha venido sobre todo de Extremadura y de Andalucía, y lógicamente, pues a raíz de la gran venida de inmigrantes de fuera del Estado, pues con mucha población extranjera, especialmente de Latinoamérica, ¿no? Un barrio sencillo y, bueno, pues ahí esta parroquia, más o menos como está ahora, surge, o sea, se conforma en finales, mediados de los 80, cuando Enrique de Castro, otro cura, pues que estaba en otra parroquia de Vallecas, decide irse allí. Es curioso porque esta parroquia era un poco, un foco así, bueno, un poco bastante fascista que había entre vías, y era un poco la parroquia que hacía de contrapeso a la historia del padre Llanos, ¿no?, que estaba en el pozo. Entonces, cuando llega Enrique, pues encuentro allí a un cura, ya digo, me de los 80 todavía, a un cura mayor, en Sotanao, y, bueno, pues ahí hay seis años de, perdón, seis meses de convivencia, y a raíz de eso, bueno, pues entonces Enrique empieza a vivir con chavales y tal, y va conformando la parroquia, pues un poco como hoy más o menos es, con las diferencias que tiene, bueno, pues el transcurso de estos casi 30 años. Bueno, yo me vinculo a la parroquia, nos vinculamos a un grupo de seminaristas, ¿no?, cuando el Seminario de Madrid era otra cosa diferente a lo de hoy, no digo mucho más abierto, pero al menos en la época que yo entro, en los años 80, yo todavía vivo en pisos, ¿no?, luego ya cuando se cambia a obispo, pues tierra los pisos y volvemos a vivir los seminaristas aquí en el barrio Las Vistillas, pero yo todavía tengo la experiencia de vivir en pisos, en concreto en Moratalaz, y de ahí nos vinculamos a los primeros, aquellos años de mediados de los 80, y la primera participación que tenemos es en el año 87, en una movida que hay de la parroquia, y es que se denuncia en aquel año la venta de droga, los puntos de venta de droga, y sobre todo la connivencia policial, ¿no? Había muchos chavales que nos contaban que muchos policías, especialmente la denuncia inicial, era especialmente de aquella comisaría de Entrevías, que muchos policías cuando detenían a chavales que iban con droga o que tenían mono, o bien para que cantasen, o digo, se chivasen de otras cosas, o bien pues de otra manera de chantajearles, les chantajeaban, o bien quitándoles la droga que portasen, o bien dándoles droga, ¿no? Y bueno, aquello fue una denuncia que llevamos al Parlamento, y me imagino que como muchas cosas interesantes de aquellos años y de hoy, pues estará en la papelera de reciclaje. Digo, que no volvimos a saber nada de aquellas denuncias políticas que hicimos. Pues es un poco complicado así visualizarlo, ¿no? Explicarlo. Yo creo que San Carlos es un paraguas grande. Digo, un paraguas o una lona, yo qué sé, ¿no? Digo, que estoy viendo aquí la superfoto chula de aquella experiencia que vivimos en Sol, ¿no? Entonces, es un paraguas en torno al cual o debajo al cual hay muchas realidades. Algunas, diríamos, directamente organizadas por la parroquia para entendernos, y otras, bueno, pues que la parroquia lógicamente tiene un espacio súper interesante, y, bueno, pues también entendemos que es nuestra misión el dar cabida. Pues desde el grupo del 15M de Vallecas, que sobre todo en invierno se reúne ahí, porque, bueno, pues está muy bien. Hay un grupo de autoconsumo, de gente que tiene huertos por ahí y se reúnen ahí. El nuevo grupo que se ha creado a raíz de la detención del chaval este vallecano de Alfonso, de la huelga del 14N, un grupo de madres contra la represión, se reúne ahí. Quiero decir, que hay realidades en las que la parroquia, digo, las personas de la parroquia, estamos muy involucradas, pero que no, diríamos, que no organizamos nosotros directamente, y otras actividades en las que, bueno, pues sí que se organizan un poco más. Las que organizamos o las que nosotros proponemos, pues está, por un lado, hay una asesoría jurídica, donde actualmente hay, había cinco abogadas, menos mal que ya han aparecido dos abogados, porque era un poco, aunque estamos ahora casi en la semana de la mujer, pero era un poco intimidatorio, que son mujeres. Bueno, era la casualidad, ¿no? Ahora mismo hay un grupo de seis abogadas, abogadas y dos chavales, que están prestando la asistencia jurídica, y en algunos casos, llevando casos, vuelve a la redundancia, ¿no? Entendemos que el derecho tiene que ser una herramienta para algo más, porque asesorías, digo, seguro que no tan buenas como estas, pero hay muchas, ¿no? Incluso el propio ayuntamiento tiene sus asesorías jurídicas. Pero hay muchos casos, con el tema de saucios, hay muchos temas de prisión, hay muchos temas de retirada de tutelas de niños, bueno, pues que se llevan los casos, por acompañar a esas familias y por intentar, bueno, pues ofrecer una defensa más comprometida, ¿no? Luego hay todo lo que tiene la parte social, quiero decir, pues, en este momento en donde la verdad es que el paradigma está cambiando. Nosotros siempre nos hemos negado, y lo vivíamos un poco mal incluso el que se haciese, al tema del reparto y la comida, ¿no? O sea, de repartir comida y ropa. Pero el momento actual es que hay gente que tiene necesidades, quiero decir que estamos en un momento en donde hay que volver a asistir. Bueno, pues porque nos parecía, y es lo que iba a decir, pues porque nos parece que el dar, el dar de una manera, si quieres, aséptica o solo dar comida o solo dar ropa, pues acaba convirtiendo muchos espacios que hay montados para eso, pues de alguna dinámica, perdón, de alguna manera en dinámicas muy caritativas, ¿no? Damos cosas, que está muy bien, nos tranquiliza mucho la conciencia, pero nosotros entendemos que si eso es una herramienta para transformar y para involucrar a la misma gente con necesidades, fenomenal. Pero también es verdad, digo, que en este momento estamos un poco ahí recolocando así ideológicamente lo que tenemos que hacer porque hay que asistir, o sea, se acerca mucha gente con necesidad de comida. Lo único que pretendemos o intentamos, y ya veremos cuando esto pase, si pasa esta crisis que podamos evaluar, tenemos que intentar que la asistencia no dé paso al asistencialismo, digo, para no volver a repetir aquellas dinámicas de solidaridad, pues, benefactoras, paternalistas, caritativas, ¿no? Por eso decía que en este momento es un poco peculiar, ¿no? Sí, ahí empezamos hace, bueno, pues un poco como ha sido la dinámica, siempre, ¿no? Quiero decir que muchas veces, y ahora no, porque ahora estamos en desaparición, pero en estos años pasados, sobre todo a partir del 90, 94, ¿no? En el boom de las ONGs, ¿no? Que parecía que para ser aquí un ciudadano de derechos tenía que tener un carnet de pertenencia a una ONG, ¿no? Cosa absolutamente aberrante. Bueno, yo creo que eso afortunadamente, digo, afortunadamente, con lo que supone, no creo que podamos frivolizar, ¿no? Con lo que supone dolor para muchas personas, pero sí que es verdad que ahí va a haber una limpia grande, ¿no? Sobre todo aquellas entidades que se crearon desde el boom de las subvenciones, ¿no? Que luego muchas dieron paso a empresas, ¿no? Digo que nosotros hemos sido, bueno, pues es verdad que cuando empieza Enrique en los años 80, la realidad con la que él se encuentra es la realidad de la droga. Y digo, pues efectivamente, Entrevías, como tantos otros barrios del Estado, pero especialmente en Madrid, desde luego Vallecas, pues era, bueno, pues que se ha cargado, la droga se ha cargado generaciones enteras, ¿no? Es cuando empezamos nosotros. De chavales con problema de drogas conocemos la cárcel. Digo, porque era la solución que había. La cárcel en los años 90 nos lleva a conocer a montón de chavales con SIDA, ¿no? Digo, pues yo en mi casa vivo con chavales desde hace 21 años, digo, comparto la casa con muchachos de la calle y yo creo que habré enterrado a más de 40, ¿no? Con chavales, como decía mi abuela, con quien vive, es que para mi abuela vivir con alguien más allá de los gláceos biológicos, ella decía que era con quien compartías el baño, la cama y la mesa. Bueno, pues con chavales con los que yo he vivido más de 40, ¿no? Quiero decir que el SIDA hizo un estrago, pues yo no sé si igual o más que la droga. Y luego vienen los inmigrantes y ahora los desahucios. Quiero decir que, bueno, pues que yo creo que somos un colectivo, una asamblea, no que estamos especializados en nada, sino que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, de ir respondiendo a las necesidades que se van presentando. Entonces, justo acabamos aquella ocupación en la que intentábamos, digo, y se ocupó para intentar, digo, que esa explosión mediática, había muchísimas denuncias de malos tratos en prisión en aquel momento y de muertes en prisión. Entonces, la ocupamos para provocar, y es verdad que se consiguió, para provocar el que el presidente del Consejo General por el Judicial, y en aquel momento el presidente del Tribunal Supremo, que yo creo que era un tal Delgado, bueno, un juez, digo, que era el presidente, mediase por intentar clarificar las condiciones en las que estaban viviendo muchas personas presas en el Estado español. Pues justo fue salir, yo no sé si el mismo día, creo recordar, o al día siguiente, y entonces nos llama una señora, Enrique, que era un poco el que estaba allí más liderando todo aquello, oye, Enrique, que es que hay una movida, que los inmigrantes, que fueran a otra parroquia donde no les dejaron, y que vienen para acá y, bueno, pues yo qué sé, pues que... Eso es exactamente lo mismo, digo, una de las razones, o la misma forma, estoy cayendo en la cuenta ahora que os lo digo, por la que comenzamos la relación más estrecha con la cañada y el gallinero. Nos llaman porque hay derribos y de repente nos encontramos en un derribo que se produce en marzo del 2000, ahora, del 2008, justo después de acabarse el conflicto que habíamos tenido con Rouco, bueno, pues entonces derriban un edificio donde un personaje, bueno, como se oye mucha gente, yo no le voy a tipificar porque puede ser un delito que a mí me parece que no es muy legal, bueno, pues curiosamente, y ahora entenderéis y entenderán los oyentes por qué digo eso, pues un tío que tiene un edificio construido de manera ilegal donde todos los trabajadores que hay son de un pueblo de Bolivia, del mismo pueblo que, curiosamente, este hombre les ha contactado de su pueblo, curiosamente les tiene viviendo en su hostal y, curiosamente, trabajan en su empresa. Blanco por fuera, amarillo por dentro, me parece a mí, ¿no? Bueno, pues ese edificio lo derriban y entonces dejan a 20 familias, cerca de 63 personas con más de 40 niños, menores de edad, los dejan en la calle. Bueno, pues como ocurre en todos los desahucios, digo, que no es novedad. En que no había tanto, o sea, la realidad de los desahucios existía, pero no tan conocida y porque era una barbaridad numérica, ¿no? Entonces, pues un poco lo mismo, pues tenemos un espacio, digo, pues igual que cuando te llevas a un chaval a tu casa, tienes el espacio privilegiado de San Carlos Borromeo, pues que se vengan aquí. Entonces, pues la gente se puso a vivir allí en lo que es el templo y los domingos que duró aquello, pues hicimos nuestras celebraciones dominicales en la calle y tan ricamente. Yo el otro día pasaba por la calle donde está el Casino Madrid y me topé con la reina. Vamos, no es que me topé, que la vi, porque era imposible toparse, ¿no? Iba al casino, quiero pensar que el Casino de Madrid ya no es de juegos. Me imagino que sería algún evento cultural, no sé cómo está la familia tan achuchada económicamente, pues lo mismo. Iba a ver si saltaba en la vaca. Bueno, y de repente, un montón de policía, bueno, pues subía gente, digo, pues gente de todo tipo, ¿no? Pero gente mayor. ¡Por aquí no! Y entonces ya una mujer dijo, pero ¿por qué no? Claro, porque es que, o sea, que la policía no puede decidir indiscriminadamente por aquí sí o por aquí no, venga la reina o venga el sun sun corda, ¿no? Quiero decir, yo sí creo que hay un trato, un trato descortés y maleducado a los ciudadanos, ¿no? Y eso, por ejemplo, en El Gallinero muchísimo. Cuando van a, cuando van a hacer derribos que nosotros entendemos y que hemos presentado varias denuncias, pues que son sin, sin estar ajustados a derecho, que además van montones de policía y tal, pues lo mismo, ¿no? El trato, yo creo que la policía cada vez trata peor a los ciudadanos y ya a los ciudadanos más vulnerables, que serían, pues los inmigrantes con el tema de las identificaciones o en el caso del Gallinero, pues ciudadanos más pobres, el trato es tremendamente duro y yo creo que no ha ajustado a derecho. Y entonces sí, los conflictos, pues son muchos y variados. Pues, pues de repente nos encontramos con los inmigrantes, nos encontramos con un montón de chavales. Allí para el año 2008, aquí en Madrid hubo, perdonadme las fechas, creo que fue 2008-2009, pero bueno, quizá no es lo más importante, hubo en Madrid una persecución terrible por parte, curiosamente, de los servicios de tutela de la Comunidad de Madrid, una persecución a los menores inmigrantes, ¿no? Entonces se presentaban a las cuatro de la mañana a coger a los chavales de los centros de tutela, digo, de tutela, o sea, que son los que les cuidan, ¿no? Para llevarlos en aviones, bueno, unas barbaridades, ¿no? Lo que o casi no, que un montón de chavales acabasen, lógicamente, huyendo de los centros de protección de menores, ¿no? Y bueno, pues ahí empezamos a conocer toda esta suerte de desdichas a la que yo creo que nuestro sistema social tiene sometidos a los inmigrantes, ¿no? Y evidentemente los CIEs, pues yo creo que hoy me parece que es la expresión más busadamente descarnada de atentar a la dignidad humana, ¿no? Quiero decir que por una falta administrativa, la misma que se a mí me para la policía ahora y no llevo el carne de identidad, ¿no? Por esa razón, que no es otra, puedas acabar privado de libertad, pues me parece, vamos, no me parece, creo que es una barbaridad. Bueno, a ver, pues eso de repente, digo, porque no entendemos, no sabemos el porqué en aquel momento, ¿no? Pues de repente nos llaman a capítulo diciendo que somos una parroquia, que no nos ajustamos a los rituales que celebramos sin vestir, ¿no? Es que, claro, sobre todo que son cosas tontas, pero de cara a la estructura eclesial importante, ¿no? Por ejemplo, una mujer no puede leer las lecturas del domingo a misa, ¿no? Un laico, un hombre marón, hombre, un varón o mujer laica, o sea, no curas, no puede leer el evangelio, ¿no? Quiero decir que esas normativas que curiosamente además fueron las que volvió a recordarnos el cura, perdón, el obispo, el papa en el verano, su primer verano de papa, mandó otra circular recordándonos cuáles serán las formas de celebrar la misa, ¿no? Bueno, pues la parroquia efectivamente no cumplíamos eso, pero no dejábamos de cumplirlo el no revestirnos, el que participase la asamblea por tocar las narices a nadie, ni por ningún alegato, si queréis, que estamos esta tarde desobediente. Otra cosa es que los hechos pueden ser desobedientes, pero la razón era porque entendemos, entendíamos y entendemos que la vida tiene que ser inteligible a los otros, ¿no? Y desde la fe en el Dios de Jesús a esos otros especialmente a los más vulnerables de la sociedad, ¿no? Entonces, si, y esa fue la razón por la que empezamos a quitarnos las ropas litúrgicas, ¿no? Si un chaval que es detenido por un señor con uniforme, que es enjuiciado por un señor con uniforme, que es custodiado por un señor con uniforme, coño, llega a un espacio donde él puede tener la oportunidad de expresarse tan cual es con sus formas, digo, que a veces las formas, pues no, todos entendemos, no nos pueden gustar, pues con sus formas y efectivamente tener ahí de enfrente a otro varón, porque en la iglesia somos varones, ¿no? A otro varón con sus aparejos litúrgicos, pues todo aquello creaba una dificultad de que la gente pudiese expresar su vida y expresar su fe y expresar lo que creía de las formas que fuese, ¿no? Y por eso fue el quitar las vestiduras. El otro día recordaba que en octubre del 2007, cuando el conflicto, nosotros dimos un golpe de estado, invitamos a la gente a que no viniese a misa. Claro, pero ¿por qué? Tenía su sentido, porque cuando el conflicto aquel, bueno, pues cuando tú te enfrentas con el poder, granjeas muchas enemistades y también, no lo vamos a negar, pues también granjeas muchas amistades y entonces de repente, pues viene gente con todo el cariño del mundo, no lo digo absolutamente de ninguna manera fea, ¿no? Pues viene gente de Teruel, viene gente de Aragón, viene gente del puerto, un poco como a ver qué es esto y había gente incluso, ¿no? Venía a tocar. Claro, y a nosotros aquello nos dio mucho miedo. Yo creo que un lucido miedo en el sentido de decir, si es que nosotros no somos puerto de llegada. Si algún valor tiene esto, es que la gente lleguemos aquí y salgamos de aquí. O sea, que nosotros no queremos hacer ni queremos convertirnos en un mito estilo Lourdes. O sea, que aquí yo sí creo que hay milagros, luego si queréis os cuento alguno, pero no hay milagros mitológicos. Aquí hay una experiencia vital que se puede vivir aquí o donde sea. Y además ocurría que muchas veces el lenguaje de gente que nosotros llamamos con todo el cariño del mundo, que es un poco del lenguaje de los cristianos, sobre todo el lenguaje religioso, al final es un lenguaje muy inteligible para el común de los muertales y sobre todo pues para las madres, para los chavales, para los inmigrantes. Entonces, claro, al final las celebraciones se convertían en un sortilegio de discursos muy buenos, pero bueno, yo no entendía muchos, pero muy inteligibles sobre todo para la gente que tienen que ser los sujetos de nuestra celebración, como queremos que sean los sujetos de nuestra parroquia. Y entonces hubo un momento en donde había el peligro de la gente del barrio, las madres, los chavales, los inmigrantes están dejando de venir porque la iglesia se está llenando de otra gente con otro lenguaje. Entonces ahí dimos una especie de golpe de Estado que por algún momento no fue entendido, yo creo que al final sí, invitando a la gente a, bueno, pues que este tiene que ser el espacio preferente de la gente de la calle en primer lugar. En segundo lugar, vuelvo a decir, si tiene algún sentido, si tenemos algún sentido, es porque la experiencia que vivimos aquí cada uno la puede vivir allá donde esté y desde las realidades que vive. Y bueno, con todo y con eso lo que quiero decir es que siga habiendo, que a mí me sorprende, cuando se habla así de, bueno, pues de los datos. Últimamente ha salido un estudio, ¿no?, de la gente que practica, que no practica, que va a misa, que no va a misa. Pues yo creo que somos raros hasta en eso porque es verdad que viene un montón de gente, que viene gente joven. ¿Por qué? Digo, no porque ofrezcamos ninguna cosa estrambótica, sino porque es un espacio donde la gente tiene la oportunidad de hablar y de expresarse desde, con sus formas y desde su propia realidad, ¿no? Y eso no solo en las parroquias, desde luego, pero yo creo que muchas veces faltan espacios, no hablemos también de la política y de muchas asociaciones, ¿no?